Preparen sus bañuelas Preparevon un chino Preparevon un chino Estamos en Campo Tinto, una posada boutique A tan solo 2 kilómetros de la ciudad de Carmelo Estamos rodeadas de viñedos, es una zona muy tranquila La posada consta de dos habitaciones superiores Dos suites y una suite premium Que es nuestra carpa traída de Sudáfrica Que cuenta con todos los lujos de una suite Todas las habitaciones tienen el mismo confort Algunas un poco más grandes que otras Pero todos tienen aire acondicionado, calefacción central DirecTV, caja de seguridad Camas quinsay con somiar Y bueno, es una zona muy tranquila Donde las personas pueden venir a descansar Y en un contexto único Rodeado de árboles frutales y viñedos También contamos con un restaurante gastronómico Enfocada a la Toscana italiana Tenemos una carta gourmet Donde trabajamos con los productos de la tierra Tenemos nuestra propia huerta orgánica A su vez también tenemos una carta de vino Seleccionados los mejores vinos de la zona Por nuestro sommelier Daniela Raspide Incorporamos en muy poquito nuestra propia bodega Donde elaboramos nuestro vino Campo Tinto Con la marca Campo Tinto Es un Tanat Primero hay que saber sufrir Después amar Después preocupa Y al fin andar sin pensamientos Perfuma de naranjo y flor Promesas vanas de un amor Que se escaparon con el viento Después, ¿qué importa? Después, toda mi vida es de ayer Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Prepárense el bril Como un pájaro salgo Como un pájaro salgo Como un pájaro salgo El TANAT 2015 El TANAT 2015 de Campo Tinto tuvimos la suerte y se concretó el proyecto de poder elaborarlo en la bodega propia, lo cual fue una gran satisfacción para Diego y todo su conjunto de gente. A los años anteriores vinimos elaborando en una bodega amiga, que era la bodega legado de Beria y María Marta, y este año, gracias al clima que nos ayudó muchísimo, tuvimos un excelente TANAT Campo Tinto, que va a ser una línea gran reserva y después de otra parte del viñedo va a salir una línea reserva. Tuvimos la suerte de que todo funcionó bien, una bodega pequeña, de una capacidad de a lo sumo de 15.000 litros, este año se usó una parte nomás de la bodega, pero se lograron excelentes resultados. Estamos muy contentos, se comenzó a trabajar muy bien en el viñedo con tres podas diferentes para obtener diferentes resultados y bueno, los resultados fueron excelentes, muy buenos. ¡Gracias! ¡Gracias!